¡Che! ¿Cómo era esto? Ah, sí. Buena gente, ¿cómo les va? Bienvenido a un nuevo video. ¿Están listos para preparar el primer fiambre cocido del canal? Vamos a hacer mi famoso y legendario pastrón. Yo hago dos recetas. La que vamos a hacer hoy es una receta bastante rápida. Está curada en seco. Y la otra, si ustedes quieren que esté en el canal, háganmelo saber en los comentarios. Está curada con salmuera. Y ahumada. Así que si la quieren en el canal, me lo dicen en los comentarios. También en este video vamos a saber cómo conservar este fiambre. Así que, sin más. Ah, no. Hay algo más. Solamente dos palabras. Muchísimas gracias. Miren qué lindo que queda ahí. Ahora sí. Sin más, vamos al paso a paso. En este bol tenemos 240 gramos de sal. Esta sal es la que los argentinos denominamos sal parrillera. No es gruesa, no es fina, es intermedia. Es una sal entrefina. Si no llegan a conseguir esta sal, pueden usar sal gruesa. En este otro recipiente tenemos 60 gramos de azúcar. Vamos a mezclarlo ahí. Y acá tenemos una cucharada sopera bien, bien cargada de pimienta negra. Yo la machaqué. Bueno, vamos a revolver. Y es tan simple como eso. Y así tiene que quedar. Acá tenemos 1,6 kg de carne argentina. En este caso es una tapa de nalga. Este fiambre se puede hacer con tapa de asado, tapa de nalga o grano de pecho. Esos son los tres cortes más clásicos para hacer nuestro pastrón. Yo uso este porque es bien, bien ancho. Es muy difícil en la Argentina conseguir una tapa de asado tan ancha como esta. Vamos a empezar a sacarle toda la grasita que sobra. No mucho tampoco. Alguna membranita que haya por ahí. Vamos a darlo vuelta. Y vamos a seguir desgrasándolo un poquito nada más. Raspando sale solita. Ahora si ven alguna puntita que sobra la cortan también. No la tiren, morfénsela. Ahora, perfecto. Ahí le dimos forma a nuestro fiambre. Vamos a agarrar la sal y vamos a empezar a masajear nuestra carne. Tienen que meterle toda esta sal. Tengan paciencia que enseguida va a empezar a alargar líquido y se van a formar bolitas de sal. Froten en todos los recovecos. Vamos a darlo vuelta y seguimos por el otro lado. Tienen que estar más o menos 5 o 10 minutitos masajeando. Sale un aroma a pimienta espectacular. Ya terminamos de masajear. Tiene que quedar así. Ven como empieza a alargar líquido. Se forman esas bolitas. Perfecto. Bueno, el segundo paso. Vamos a agarrar un recipiente. Vamos a poner una rejilla arriba. Y ponemos nuestra carne ahí. Si le sobró sal, se la agregan por arriba. Y esto lo vamos a llevar dos días al refrigerador. Nos vemos dentro de dos días. Miren lo que es esto. Miren como quedó el color, la textura. La van a notar muchísimo más firme. La mayoría de los granitos de sal se fueron. Ahora vamos a agarrar nuestro kilo 600 de carne. Lo vamos a sumergir en agua. Y vamos a empezar a limpiar todo el exceso de pimienta y de sal. Cuando el agua está bien turbia, la cambian y vuelven a hacer el mismo procedimiento. Así, tres veces. Ahí cambiamos de vuelta el agua. Vamos a volver a sumergir. Vamos a poner unos hielos. Yo en este caso le pongo cuatro. Cuatro grandotes así. Y esto vamos a llevarlo a la heladera durante una hora. Una hora en el refrigerador. ¿Me venís siguiendo bien? ¿Te gusta cómo te explico? Por favor, suscríbete al canal. Apretá la campanita de notificaciones. Y si me querés seguir en Instagram, mi dirección es. Cocinando-Con Matías. Eso es muy importante para que este canal siga creciendo. Mientras tenemos la carne en la heladera, vamos a preparar la crostita. Que le va a dar mucho gusto y color a nuestro pastrón. Yo uso dos partes de pimentón ahumado. Si no consiguen, le ponen pimentón dulce o páprica. Por una de ají molido. Un ají molido que no sea muy picante. Eso es todo. Esto es lo que uso yo. Hay mucha gente que le pone coriandro. Hay mucha gente que le pone pimienta. Yo simplemente uso estas dos. Listo. Ahí quedó. Bueno, pasó una hora. Vamos a sacarlo del agua helada. Y vamos a empezar a secar con papel de cocina. Vamos a sacar solo el exceso de agua. Una vez que está sequito, vamos a empezar a tirarle el pimentón y el ají molido. Vamos a empezar a desparramar en toda la superficie. Vamos a darle vuelta. Vamos a poner en esta otra capita. Y vamos a desparramar. Muy bien. Así tiene que quedar. Vamos con el próximo paso. Bueno, ahora vamos a cortar dos tiras de papel aluminio. Vamos a poner ahí. Y vamos a empezar a envolverlo. Vamos a cerrarlo. No rompan el papel. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro papel. Traten de que esté bien apretadito. Vamos a agarrar una fuente. Lo vamos a introducir ahí. Y lo vamos a llevar al horno aproximadamente durante tres horas a 150 grados centígrados. Ahora les voy a decir cuál es la mejor opción. Para saber cuándo el pastrón está. Esto es un termómetro digital para alimentos. Es muy importante en la cocina tener este instrumento. Aparte es bastante económico. ¿Por qué es importante? Porque si no, no van a poder medir en ninguna comida. En este caso el pastrón. La temperatura corazón. ¿Qué es la temperatura corazón? Si tenemos una pieza así de gorda. Tenemos que buscar el centro. Pinchamos acá. Buscamos más o menos el centro. Y esa es la temperatura corazón. Es muy bueno que lo sepan. Si no llegan a tener esto, no se preocupen. Yo les voy a decir más o menos cuánto tarda. Y les va a salir espectacular igual. El pastrón tiene que estar temperatura corazón. Depende del gusto. Entre 65 grados centígrados a 85. Tiene que andar en esa medida. Este pastrón a mí me gusta que esté en la temperatura máxima. Que llegue a los 85 grados. El otro, el ahumado, me gusta que quede más rojito. A una temperatura corazón mucho menor. Pero bueno, si ustedes quieren ver cómo se hace el ahumado, me lo haces saber en los comentarios. Sin más, seguimos con el proceso. Muy bien, pasaron 3 horas y vamos a medir la temperatura corazón. Vamos a pinchar ahí. La temperatura anda alrededor de los 85, 84 grados. Y está perfecto. Así como está, vamos a dejarlo entibiar y lo llevamos a la heladera durante 6 horas. Pasó toda la noche y es momento de desenvolver nuestro pastrón. Miren lo que es esta belleza. Una cosa impresionante. Esta humedad que hay es completamente normal. Vamos a empezar a cortarlo. A ver cómo quedó. Vamos a empezar a cortar. Ahí, con un cuchillo bien afilado. Lo más finito que puedan. Miren el color rosadito que quedó. Todavía está jugoso. Una cosa impresionante. Vamos a probarlo. No se vayan que les voy a decir cómo lo conservamos. Acá está nuestro pastrón. Miren lo que es. Miren el colorcito que quedó. Bastante rosadito. Y eso que no tenía sal de cura. Vamos a ver el gusto. Se nota mucho la pimienta. Mucho el pimentón. Está presente el ají molido. Se desarma. Bastante salado. Pero bueno, es un fiambre. Impresionante. Ahora me voy a hacer un sanguchito. Esta es mi forma preferida de comer pastrón. Vamos a agarrar dos fetitas de pan. Si es posible de molde. Si no, cualquiera. Ahí le estoy poniendo un poquito de yogur natural. Este yogur lo hago yo. Está en mi canal. Búsquenlo que es muy rico. Si no tienen, póngale mayonesa. Yo le pongo chucrú. Uno de mis encurtidos preferidos. Lo hago yo. Si ustedes quieren saber cómo lo hago. Háganmelo saber en los comentarios. Es un chucrú exquisito. Vamos a ponerle bastante cantidad. Y ahora sí, nuestras fetitas de pastrón. Ahí estamos bien. Y acá tenemos a nuestra belleza. Una cosa impresionante. Vamos a probarlo. Una delicia. El salado del pastrón y del chucrú se neutraliza por completo con el yogur. Y le da un toque de suavidad espectacular. Una locura. ¿Cómo vamos a conservar nuestro pastrón? En la heladera, en el refrigerador, dura aproximadamente entre 7 y 10 días. Dura muy poco. Si ustedes quieren que dure por más tiempo, lo fraccionan. Hacen porcioncitas. Más o menos de lo que van a consumir en el día. Lo envuelven en papel film y lo mandan al freezer. Al congelador. Ahí puede llegar a durar hasta 6 meses. Acá les dejo una lista de reproducción con todos los fiambres del canal. Acá hay otro video. Espero que sea el pastrón ahumado. Eso depende de ustedes. Déjenme en los comentarios si quieren que haga esa delicia. Lo más importante, suscríbanse al canal. Aprieten la campanita. Ponganle like a este video. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo. Chao.